El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. Buenas noches, bendiciones, buen provecho. En esta oportunidad del tema, el sistema penitenciario salvadoreño. Haremos una revisión con dos programas vinculados y relacionados a los beneficios penitenciarios. Hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes a través de nuestras multiplataformas de familiares, de privados y privadas de la libertad, que solicitan que se les dé una orientación jurídica, legal, criminológica sobre los beneficios penitenciarios que están establecidos en la ley penitenciaria, en el reglamento, pero que también tienen una base constitucional. Para ello, contamos con la presencia del licenciado Iván Flores, abogado de la República, exfiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República y colaborador jurídico en la Corte Suprema de Justicia, actualmente abogado, litigante, penalista, con su despacho de un equipo multi e interdisciplinario que trabaja en el ejercicio libre de la profesión. Licenciado Iván Flores, gracias por aceptar mi invitación y ayudarnos a comprender la legislación y este tema que sin duda no es popular, no es bien visto por gran parte de la población, pero es legal y es un tema que también como país necesitamos avanzar. Ahora, usted, amigo y amiga televidente que tiene un familiar en el sistema penitenciario, tiene derecho a estar bien informado y a poder acudir e invocar estos beneficios. Gracias, licenciado, por estar nuevamente en nuestro espacio. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias nuevamente, pues, por invitarme a su programa. Este programa, aquí estamos, pues, listos para hablar de la temática, pues, que usted previamente ya ha anunciado y, pues, pues, este programa, como usted bien lo dijo, pues, es para estas personas o estos familiares que en reiteradas ocasiones, pues, consultan respecto de esta situación que se genera con una persona que se encuentra privada de la libertad, ya sea procesado o condenado. Aquí estamos, Ricardo, a sus órdenes para servirle y para que podamos platicar del tema. Bueno, licenciado, establezcamos una base. Una persona que es enviado a detención provisional en la audiencia inicial, llega al sistema penitenciario. ¿Qué es lo que experimenta usted como defensor, como persona que está visitando los diferentes centros penitenciarios y brindando el socorro jurídico a sus clientes? ¿Cuáles son las etapas que vive una persona detenida provisionalmente? Bien, Ricardo, generalmente cuando a una persona se le decreta la detención provisional, debemos de tener claro que el juez lo hace por una serie de circunstancias. Primero, de manera general, considera el juez del proceso que esta persona no está suficientemente arraigada y que eventualmente podría darse la fuga o ingerir negativamente en las resultas del proceso. Podría ser una de las circunstancias por las cuales la persona podría quedar detenida y el juez acceder a eso. Pero también existe otra circunstancia por la gravedad del delito aunado o amalgamado a que esta persona también no está suficientemente vinculada al proceso, ya sea con arraigos, esta persona no labora, esta persona no tiene familia, no tiene un arraigo social, es decir, no pertenece a una iglesia, no pertenece a un movimiento, que lo haga vincularse al proceso. Pero bien, de manera concreta debemos decir que la persona cuando llega a un recinto penitenciario pues lógicamente es un choque rotundo y total que viene a ser una cuestión totalmente diferente a las circunstancias propias que se viven en el día a día aquí en la sociedad de libertad. Esta persona pues ingresa a un régimen que sin duda alguna y en la actualidad por lo que podemos ver está controlado de manera legal por el sistema, el sistema penitenciario del país. Teníamos conocimiento anteriormente pues que el sistema no era controlado por las autoridades sino que era controlado por los internos, situación que en la actualidad ha cambiado. Entonces, al ingresar al sistema penitenciario pues es un cambio total y radical que vive la persona que en ese momento está privada de libertad, pero su estatus en ese momento todavía es de procesado. Esta persona todavía no está condenada. Podría darse el caso que la persona pues eventualmente sea condenada, pero viene a la etapa de recursos, pero lógicamente ingresa al recinto penitenciario y es un cambio total y radical de su estatus de libertad a privado de la libertad en este momento. Si esta persona está ya en un centro de detención en resguardo de la siguiente etapa judicial, ¿qué fue lo que usted no pudo hacer como defensor para evitar que esta persona guardara medidas sustitutivas a la detención? Porque una de las situaciones que como sociedad estamos acostumbrados y se nos ha enseñado es que la justicia es siempre solo si y si la persona está detenida, cuando es el último eslabón, el último ratio que debería de detenerse a la persona. Correcto. Muy interesante pregunta, porque ¿qué es lo que no hizo el defensor o qué es lo que hizo y eventualmente el juez no valoró o consideró que no debería valorarlo a favor del procesado? Pongamos un ejemplo, un delito de homicidio agravado. El delito de homicidio agravado pues de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de manera certera es un delito grave, pues dependiendo las modalidades, el delito puede andar de 15 a 20 años de prisión, de 20 a 35 y si se conjugan otras agravantes o otras modalidades puede ser hasta más. La situación es que el juez debe de valorar si es que el abogado defensor lo presenta una serie de arraigos, si el abogado debe tener la pericia, el conocimiento y el detalle de construir verdaderamente los arraigos, domiciliar, laboral y el arraigo que haga establecer que esta persona pues efectivamente se va a someter al procedimiento. Una vez conjugados estos arraigos como tal y establecidos, se deben de generar otros que a nivel jurisprudencial y de experiencia se han venido generando, como establecer que la persona pues carece de antecedentes penales como tal o que la persona está vinculada procesalmente con otras medidas a otro proceso como tal. Esas son circunstancias que se deben de valorar. El detalle es que en algunas circunstancias los abogados defensores no nos encargamos de construir o hacerle llegar esos arraigos al señor juez y al señor o señora juez. No tiene conocimiento de que si la persona tiene o no arraigos y se va a someter al procedimiento. Entonces ante esa ineficiencia o ante esa ineficacia no le queda más ni menos al juez o jueza que generar la detención provisional en perjuicio del procesado. Pero también hay casos en los que los arraigos van debidamente fundamentados. Están establecidos que los arraigos efectivamente son fuertes, suficientes y contundentes. Pero es ahí donde el juez o jueza hace una valoración de las circunstancias propias del proceso y establece que a pesar de que la persona tiene arraigos suficientes para someterse al procedimiento, el delito es extremadamente grave. El delito ha causado conmoción social. Le puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, es una masacre, una persona que, bueno, tuvimos hace poco a nivel de los medios conocimos de una persona que mató a la abuela, según la tesis, mató a la abuela, mató al hermano, creo que mató a un tío. Esta persona no tenía antecedentes penales, esta persona no tenía antecedentes de proceso, pero por la gravedad del hecho y por la alarma o conmoción social que generó, lo más probable es que por esas circunstancias, a pesar de que la persona estaba arraigada, se le decretó la detención provisional. Entonces, es una serie de situaciones que se pueden generar en el devenir de un proceso para valorar si se le otorga o no medidas sustitutivas a una persona, Ricardo. Al revisar el sistema penitenciario, licenciado Flores, encuentro que la población, mayoritariamente que está guardando detención provisional o condenada, tiene baja escolaridad, procede de clases pobres o en extrema pobreza, la edad, y uno puede inferir. ¿Qué pasa con una persona al momento de la audiencia inicial? Alquila casa, se dedica posiblemente a un empleo informal. ¿Esto no le perjudica al imputado en cuanto a que establecer los arraigos solo tiene prácticamente la familia? En principio, sí, Ricardo, en principio. Como le digo, dependerá de la experiencia, de la calidad y de la forma como el abogado defensor aborde su caso. Porque no necesariamente usted debe tener un empleo en donde firma planilla y en donde está imprimiendo sus huellas en una máquina para que este sea un empleo como tal. Es decir, solo este puede ser considerado empleo. Están las personas que venden jocotes en el mercado, no firman planilla y efectivamente laboran todos los días. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a la venta de mariscos que ellos a las dos de la mañana salen a trabajar. Y estas personas están completamente arraigadas a nivel laboral. Entonces, ¿qué debo de hacer yo como abogado defensor para establecer esas circunstancias? Echar mano de los elementos que están alrededor de la persona como tal para hacérselo llegar al juez. ¿Cómo? Puedo elaborar una declaración jurada de su familia en donde la familia me refiera de manera unánime que esta persona labora en el puesto tal del mercado tal y ahí vende. Puedo de repente pedir una constancia de la alcaldía por poner un ejemplo en donde se haga establecer que esta persona todos los días paga sus impuestos o su derecho que se paga al municipio por tener el puesto en el lugar. Por poner un ejemplo, si esta persona compra los mariscos a una empresa que le vende y él los va a vender de manera informal, pedir esa factura por poner una casuística, ¿verdad? Pero hay otras circunstancias también. Se refiere, mire, la persona no tiene casa propia, vive alquilando. Hay personas que no elaboran contrato de arrendamiento. Por ejemplo, los mesones. Solo pagan mensualmente y le dan su recibo y hacen el trato de palabra. El abogado debe tener la perspicacia, astucia y conocimiento de irle a sacar una declaración jurada al dueño del mesón y referir que ahí vive. Es decir, no quiere decir que la persona, por no tener una casa propia, no va a tener un arraigo domiciliar con el tema de los hijos. Fíjese que hay cuestiones superadas. Porque se dice, en muchas ocasiones venimos los abogados y presentamos la partida o la certificación de nacimiento de los hijos. Muchos jueces dicen, no me basta esta certificación porque con eso yo no tengo certeza de que esta persona es un padre que efectivamente está en un núcleo con familia y está siendo responsable de sus hijos. Se debe de construir documentos, por ejemplo, una declaración jurada que en esa etapa son válidas para valorar el tema de la verificación de aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional en donde en esa declaración se haga constar que efectivamente pertenece al núcleo familiar, que esta persona es responsable con sus hijos, que esta persona labora en tal circunstancia. Es decir, al referir y al colectar ese cúmulo de elementos periféricos se puede llegar a establecer e incidir en la resolución que el juez emita estableciendo que la persona efectivamente, a pesar de que no tiene un trabajo formalmente dicho, tiene un trabajo en la economía o en el rubro informal y efectivamente una persona que genera y trabaja todos los días y tiene un vínculo familiar, Ricardo. Licenciado, como el objetivo fundamental de estos programas es ayudarle a los familiares de los y las privadas de libertad, ¿qué debería de hacer la familia que nos está observando para ayudar a usted como defensor o al defensor que contrata? ¿Cómo sumarse y no sólo estar pendiente de la comida en el centro penitenciario o en la Bartolina, sino de si es necesario el apoyo en documentación o en información o eso es una labor completamente del abogado? En muchas ocasiones se ha dicho o he escuchado de parte de familiares que refieren que han habido abogados que le han dicho a la familia déjeme que yo hago yo solo, aquí yo tomo las decisiones y usted por favor solo espere los resultados. No soy de la idea de que el proceso lo afronta técnicamente sólo el abogado, lógicamente en los tribunales sí, pero la construcción de la estrategia para lograr un resultado favorable definitivamente se debe generar entre el abogado y la familia, ¿por qué? Porque probablemente las circunstancias que rodean la situación de vida del procesado la sabe la familia, no la sabe el abogado. Como por ejemplo, a una persona le dicen que el 15 de febrero de 2021, por poner un ejemplo, mató a alguien y fue en la casa número 4 el pasaje X, pero resulta que esta persona ese día estaba con su hermano y su hermana pasando consulta en la unidad de salud tal, no pudo haber estado en ambos lugares. ¿Cómo hago y cómo construyo esa situación? Estas personas familiares que estuvieron con él deben de ayudarme a construir esa hipótesis o esa tesis trayéndome esos insumos como abogado de defensoría y eventualmente presentándolos al proceso o al juez o a la misma fiscalía. Entonces, es cierto que, no es cierto, perdón, que la defensa la va a construir solo el abogado, eso pues para mí es un resabio que ha quedado relegado y que la defensa efectivamente se debe construir juntamente con la familia porque trae documentos propios que saben, como por ejemplo, partidas de nacimiento, donde nació, de los hijos, con quien se casó. Esas circunstancias no las sabe el abogado, no las puede conocer porque no tiene o no vive el día a día con la persona procesada. ¿Qué pasa con aquellos abogados, porque los hay, que no tienen una comunicación efectiva con la familia? Llega el momento de la audiencia inicial y allá en la presentación, cuando se le intima en la sede judicial, ahí de alguna manera, mire cómo vamos a hacer, para cuándo dejaron la audiencia y si le dice, mire, va a ser pasado mañana a las 9, ahí nos vemos aquí. ¿Cómo mejorar, licenciado, esa comunicación con la familia en beneficio del imputado, independientemente del delito por el cual se le está imputando? Muy interesante esa pregunta, Ricardo, porque eso se da día a día y no solo con las contrataciones de un abogado particular, sino que se debe dar también con la gestión que eventualmente pueda hacer un defensor público. Debe de haber una comunicación constante. ¿Por qué? Si de repente el abogado le dice, usted aparezca hace solo el día de la audiencia y antes no me llame, no me comunique, lo más probable es que haya un resultado catastrófico para el procesado. O sea, aquí el que asume las consecuencias, el acreedor directo de las consecuencias buenas o malas que se den de las resultas del proceso, es el privado de libertad o la persona vinculada al proceso. Pero la familia, sin duda alguna, o lógicamente de manera respetuosa, debe de comunicarse y tener una relación cordial con el abogado, primero de información, segundo de estrategias, tercero de elementos que la familia debe de traerle al abogado. Es decir, no puede existir una defensa aislada, sin comunicación e informes constantes con las personas vinculadas o familiares vinculados con el procesado que eventualmente está siendo señalado por un hecho delictivo, Ricardo. Cuando hay un familiar detenido, esta persona es llevada una bartolina, inicia prácticamente el proceso para la familia de ubicar a qué delegación o en qué bartolina policial él o ella ha sido llevado. Pero también hay otra gran decisión, y es si la familia no cuenta con los recursos para contratar los servicios particulares de un abogado o una abogada, tendrá que esperar el servicio público a través de la Procuraduría General de la República. Sin entrar a calificar el trabajo de los profesionales en la Procuraduría, ¿este tipo de diligencias que usted nos ha comunicado e informado, también el defensor público tiene la responsabilidad de hacerlas? Claro, y debo ser enfático, ¿verdad? Tiene la obligación del defensor o defensora pública de tener una comunicación constante con los familiares de los procesados. Ahora, en la práctica eso poco se da, no obstante, conozco excepciones de profesionales, defensores públicos muy buenos, muy dedicados. Tengo un amigo personal, ¿verdad? Lo conozco, que es muy dedicado, muy entregado a su trabajo. Más, existe otro problema también, la carga sumamente grande laboral que ellos tienen y el recurso humano limitado. Eso también viene a desmejorar eventualmente el ejercicio que genera la defensoría pública. Más, si tengo que ser honesto y enfático, porque me consta, la gran mayoría, la gran mayoría de defensoras y defensoras públicas es bastante deficiente el trabajo que realizan, bastante deficiente. Poco esmero en cuanto al ejercicio de la defensa, poca preparación, poca estrategia. Más, hay excepciones con las cuales yo las conozco, que son personas que se esmeran, se preparan, generan estrategias, alegan. Pero, en la gran mayoría, lastimosamente, pues hay muchos defensores públicos que no se esmeran por el trabajo y por un ejercicio verdadero de la defensa de los procesados. Muchas gracias, licenciado Iván Flores. Llegamos al primer corte. Me siento muy satisfecho de la información que está siendo de mucha utilidad, de manera muy práctica, de manera entendible, para que usted, amigo y amiga televidente que tiene un familiar o que tiene un amigo, un vecino que está en detención provisional, incluso condenado, que usted pueda ilustrarle sobre los procedimientos legales, sobre los procedimientos constitucionales y los derechos que tienen los y las internas. Al regresar, conoceremos más de este tema. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía temas y debates con entrevistas y temáticas diferentes que en otros medios no se quieren abordar, pero que son parte de la realidad social de nuestro país. El sistema penitenciario está utilizando diferentes recursos para tratar de brindar oportunidades a los privados y las privadas de libertad. Debo de iniciar este bloque reconociendo el trabajo de la Dirección General de Centros Penales con el Plan Cero Ocio, que ha permitido hacer un giro y que ahora los y las internas que todavía no han sido condenados puedan acumular ya trabajo y beneficios del ocio carcelario, incorporándose a los diferentes programas y que estos les sean ya tomados en cuenta al momento de la condena. Lic. Flores, los beneficios penitenciarios no es que a alguien se le ocurrieron, están en la ley penitenciaria. Además, el artículo 27 de la Constitución de la República, en su inciso tercero, establece que la pena debe de reeducar, que debe de transformar, que debe de servir para crear hábitos de trabajo y educativo, procurando la reinserción. ¿Cuáles son estos beneficios penitenciarios de la ley salvadoreña al que tienen derecho los y las condenadas de acuerdo a requisitos previos que se deben de cumplir? Bien, Ricardo, hay una gama de situaciones que se deben de verificar o valorar cuando hablamos de beneficios penitenciarios. En su gran mayoría dependerán de la pena o en toda la pena que se le generó, se le impuso a la persona condenada como primer punto. Como segundo punto, la sentencia debe de estar firme. Es decir, ya no debe existir recurso alguno que se imponga o que se plantee para efecto de modificar esa sentencia. Eso es como prima fase. No obstante, la persona que ingresa al sistema penitenciario, propiamente dicho, porque también hay beneficios que se generan a partir de una condena con personas que, como ya lo dije, valga la redundancia, han sido condenados, obtienen un beneficio. Como por ejemplo, aquella persona que fue condenada a tres años de prisión y se le genera un reemplazo de pena o una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Que por regla general, estas personas afrontan esa condena en libertad. Esa es una de las clases de beneficio como inicio de esta temática, de esta segunda parte. El reemplazo de pena, pues básicamente viene a generarse a través de trabajos que se deberán de hacer o requisitos o cumplimientos de algunas acciones propias. Como por ejemplo, y es el más recurrente, el trabajo de utilidad pública. Ese es uno de los beneficios que generalmente realizan las personas que fueron condenadas y que su pena fue reemplazada por trabajo de utilidad pública. Existieran otras, pero esta es la más recurrente. Perdón, licenciado, el televidente puede decir, yo nunca he visto a nadie haciendo un trabajo de utilidad pública. ¿Qué tipo de tareas incluye este beneficio? Correcto. Por regla general, fíjese que en su mayoría se busca que las personas coadyuven en algunas instituciones públicas, alcaldías, oficinas de la misma comunidad, la Corte Suprema de Justicia, ellos andan barriendo, arreglando documentos, sacando copias. He visto en tribunales también personas que ayudan, por ejemplo, están teniendo el libro, llevan el control del libro de personas que llegan a firmar, lo he visto en algunas ocasiones, sacan fotocopias, prestan colaboración de limpieza en tribunales, en alcaldías. En algunas ocasiones hay personas que dependiendo si el municipio los recibe, prestan ayuda de ornato, de limpieza a la comunidad, trabajo de albañilería, de pintura, también van en algunas escuelas a prestar servicio. Es decir, hay una gama, una diversidad de lugares o instituciones que se prestan. También pueden prestar el servicio en algunas fundaciones, ONG, diferentes situaciones que vengan a generar un beneficio para la comunidad misma y lógicamente para la persona que ya está condenada. Eso, en la práctica, es donde se prestan esos trabajos o servicios de utilidad pública. La otra circunstancia, que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es en donde efectivamente se le generan reglas de conducta a la persona para que camine, por decirlo en palabras simples, derechito, que se rija por reglas de conducta, como residir en un lugar determinado, no asistir a centros determinados y no frecuentar a las personas que eventualmente fueron o resultaron víctimas de ese hecho. Esas son reglas de conducta. Pero vienen las más trascendentales, que son las que se deberán de cumplir o generar con las personas que están privadas de libertad. Es decir, que son personas que no alcanzaron el beneficio del reemplazo de pena o de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que están en un recinto penitenciario. Estas personas entran a diferentes fases y en esas fases se va verificando el comportamiento o la vida diaria de estas personas y es así como se va caminando y desarrollando dependiendo el número de años a lo cual fue condenado esta persona, Ricardo. El más conocido y el que se comprende con mayor facilidad es la media pena. Una persona que fue condenada a 10 años, automáticamente el familiar dice, a los 5 ya puede aplicar. Pero nuestros amigos, televidentes y cibernautas, de alguna manera preguntan, cuando mi familiar cumpla el 1 de agosto del 2021, cumplirá 5 años en este ejemplo. Ellos piensan que el 2 o el 1 ya la persona quede en libertad. ¿Qué requisitos debe de cumplir él o la interna para poder tener la posibilidad de gozar el beneficio? Correcto. Debo de decirle, Ricardo, de entrada, que es un error creer que cuando la persona ya cumplió la media pena, automáticamente el siguiente día va en libertad. Eso no es así. Ni un día más, dicen los familiares en las redes sociales. Correcto. Ya cumplió los 5 años y ya tiene un día y no lo sueltan. En buen salvadoreño. Es un error, mirarlo de esa manera, porque es todo un proceso que se debe verificar. Cuando se cumple, bueno, partamos, vamos en orden. Cuando la persona ya se le fijó o la sentencia quedó firme y pasa al control y conocimiento del juzgado de vigilancia penitenciaria, el juez debe de emitir una resolución en donde nos genera un cómputo, que refiere cómputo de la pena. En el cómputo refiere exactamente cuándo fue detenida la persona, porque probablemente la persona afrontó su proceso en detención, un año o dos años en lo que el proceso pudo haber durado. Genera el cómputo desde la fecha que fue detenida y como inició, también genera hasta cuándo terminará la pena en su totalidad, independientemente tenga o no tenga un beneficio penitenciario. Dentro de esta detención estamos hablando de personas que eventualmente fueron condenadas y que van a cumplir su pena dentro de un recinto penitenciario, no del primer ejemplo que pusimos. Ahora, después de eso también el juez de vigilancia penitenciaria refiere en su resolución cuándo cumplirá la media pena y cuándo cumplirá las dos terceras partes. En esa resolución nosotros ya tenemos claro el margen de cuándo llegamos a la mitad, cuándo llegamos a las dos terceras partes y cuándo finalizará la pena en su totalidad. Ahora, con el tema de la media pena debemos de tener mucho cuidado. La persona para optar a un beneficio como una semilibertad, que podría ser la que eventualmente se dé posterior a una media pena, primero debe de comenzar a trabajar en cuanto a su conducta, debe de comenzar a trabajar en cuanto a la convivencia dentro del recinto penitenciario para que esta persona comience a ser bien evaluada por el equipo técnico de cada uno de los penales. El equipo técnico es un equipo multidisciplinario que está conformado por una serie de profesionales que van evaluando constantemente el desarrollo de conducta del interno. Veamos, hay internos que ingresan e inician su escolaridad y la terminan en el recinto, hay internos que aprenden un oficio, hay internos que aprenden panadería, hay internos que saben de alguna ciencia o son profesionales, dan clases, enseñan inglés, enseñan otro idioma, esa persona va en un proceso, pero hay internos que no se someten a los programas. Sin duda alguna es interno, a pesar de que cumpla las dos terceras partes, no va a tener el aval primero del equipo técnico para obtener un beneficio penitenciario, a diferencia del que está trabajando. Pero veamos, la pregunta inicial, ¿cumplió la mitad de la pena y ya va a salir? No, después de eso tiene que pasar otro filtro, el equipo técnico debe de generar un informe que debe de ser favorable y este informe debe de pasar a evaluación al Consejo Criminológico Regional, que es el que conocerá el control del recinto penitenciario que está bajo su análisis o cuidado y debe de avalar este informe, debe de avalarlo y generar un aval respecto del informe que envíe el equipo técnico, pero después de eso se debe de generar una audiencia especial en el juzgado de vigilancia penitenciaria en donde el juez debe de resolver si se accede o no a una semilibertad. No quiere decir también que la persona con la mitad de la pena va a salir inmediatamente y ya va a estar en libertad irrestricta. No, puede eventualmente comenzar en una fase posterior a esa a salir un fin de semana, a salir a trabajar y regresar a dormir, pasar toda la semana en el recinto y salir los fines de semana a dormir a su casa, regresar a tales horas. Entonces, si es que se lograse la libertad en esa etapa, no quiere decir que es una libertad absoluta, Ricardo. Y deben de conjugarse otros requisitos, como también el pago o el cumplimiento de la responsabilidad civil. Amigos televidentes, cibernautas, es importante que usted comprenda que no solo es suficiente cumplir la media pena. Hay familiares que no le comentan a su mamá, a su compañera de vida o a sus padres cuál ha sido el proceso interno. Muchos de ellos solo le comentan a usted que ya está en un programa, que ya está incorporado en este momento al plan cero ocio, pero no le dicen que no ha avanzado en la armonía, en las relaciones internas dentro del recinto. Todavía hay diferencias, todavía hay disputas, todavía hay falta de convivencia y de trabajo en equipo. Y eso, sin duda, le está disminuyendo puntos, le está disminuyendo evaluación. Cómo hacer, licenciado, y cuál es el aporte de la familia para ayudarle a sensibilizar lo que complete, lo que le falte, ya sea en armonía, en convivencia, o en trabajo penitenciario, o en programa, o también en el tema del tratamiento como tal. Hay muchos internos e internas que no avanzan en el tratamiento criminológico. Y no solo es el hecho de que esté trabajando. Cómo ayudar, cómo es ese trabajo con la familia que no ha abandonado al interno. Sí, definitivamente también dentro de la ley penitenciaria se establecen algunos requisitos para el ingreso de la familia al centro penitenciario. Las relaciones que se deben de generar a partir de las visitas, de los tratamientos, de la comunicación con los familiares. Pero sí es vital y es importante el apoyo que se le debe generar de parte de la familia. Ahora, por cuestiones obvias y por cuestiones lógicas, en la actualidad es complicado el tema de las visitas a los residuos penitenciarios por la pandemia que estamos viviendo. Es decir, de alguna manera son personas vulnerables y hay una aglomeración de personas importantes en los centros penales que no se permiten o se han restringido las visitas. Pero yo creeré que una vez esto controlado, pues las visitas se rehabilitan y ahí es donde comienza nuevamente el trabajo de la familia con el procesado. Para los que no los han abandonado, porque hay casos concretos, hay casos reales que hay internos que no tienen visita de familia. Su única familia se volvió el compañero o compañera que está en el recinto penitenciario. Pero sí es vital y determinante el contacto de su familia, el contacto de sus hijos para efecto de un normal o un mejor desenvolvimiento en esta trama que se está generando entre el recinto penitenciario. Porque este dúo, este núcleo que se genera a raíz del control que genera el centro penitenciario o los avances que se tenga, debe de ser copulado o unido y mejorado a través de las visitas y la buena relación que se genere con la familia. El problema que algunos tienen es cuando la familia totalmente los abandona y ya no se sabe de ellos. Entonces ahí sí genera un retroceso o una complicación más para el buen desarrollo del interno en el penal. Pero la recomendación es que si se genera en la visita, si sea armoniosa y lógicamente no prestarse de parte de la familia a generar alguna ilicitud respecto del ingreso a alguna situación porque se va a meter en serios problemas, Ricardo. Muchas gracias licenciado Flores por su explicación, por su desglose de lo que es la media pena y ahora creo que usted, amigo televidente y cibernauta, puede estar mejor informado y público en general que no es en automático, no es porque un imputado o una persona que está ya condenada o condenado al cumplir la media pena, ese día o al día siguiente va en libertad. Tiene que cumplir los requisitos y tiene que ser evaluado por el equipo técnico local, por el Consejo Criminológico Regional y autorizado por el Consejo Criminológico Nacional. Regresamos después de esta pausa con más de este interesante tema. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, buen provecho, bendiciones. En esta oportunidad abordamos el sistema penitenciario salvadoreño desde la óptica de los beneficios penitenciarios. Hemos quedado ya en estos dos segmentos establecidos de que existe una ley penitenciaria con un reglamento que brinda estos beneficios al cumplirse requisitos y que tiene la protección constitucional. Licenciado Flores, ¿por qué unos internos e internas tienen que esperar las dos terceras partes y no aplicar en la media pena? Fíjese, Ricardo, que lo que pasa es que el enfoque que el legislador le ha dado a la media pena y a las dos terceras partes es totalmente diferente porque con la media pena usted no puede optar a salir completamente en libertad. Lógicamente, con las dos terceras partes la persona sale, digamos, en libertad total, es decir, no tiene retorno al penal fin de semana, días de semana, regresa a su casa, pero el control siempre lo sigue teniendo el juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero, en esencia, el objetivo es totalmente diferente y, lógicamente, el tiempo cumplido, porque si verificamos, su misma palabra o terminología lo dice, las dos terceras partes, es decir, esa última tercera parte es prácticamente el 33.33% del tiempo que haría falta y que eventualmente la persona deba de cumplirlo. Pero, el detalle es el siguiente, también no es en automático que al llegar al cumplimiento de las dos terceras partes la persona saldrá en libertad porque ya llegó per se. No es así. Y, también, se debe de verificar cuál es el comportamiento que la persona ha tenido, cuál es el desarrollo que ha tenido dentro del recinto penitenciario, si existe un aval de buena conducta, si existe un aval de resocialización de esta persona, si existe un aval de adaptación, de acuerdo a los informes de adaptación real y concreta a la sociedad de parte del equipo técnico, Consejo Criminológico Regional y, eventualmente, el tribunal, y que se haya solventado o cancelado la responsabilidad civil, la persona, pues, puede optar a ese beneficio, también no es en automático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los abogados? Primero, verificar el expediente, si en el expediente ya contamos con el informe del equipo técnico y el informe del Consejo Criminológico y así valorar si se pide esa audiencia para efecto de lograr este beneficio y, si no se ha hecho, pues, el juez lo puede señalar de oficio. Pero, si no tenemos los informes dentro de la carpeta judicial, tampoco podemos nosotros afirmarle o aseverarle a la persona interesada, es decir, a la familia, que él inmediatamente va a salir en libertad porque ya cumplió el tiempo. Ese es un error. Entonces, quiero ser enfático en esto. La persona, al haber cumplido las dos terceras partes, no quiere decir que ya va para afuera. Debe de verificarse eso. Y debemos de ser claros y honestos con la persona o la familia que si los informes no son positivos, la persona no va a lograr el beneficio. A pesar de que le falten tres días para cumplir la pena en su totalidad, no lo va a lograr si los informes son malos. En palabras simples, la persona va a topar el término y va a salir hasta el cumplimiento total de la pena. Si no tenemos informes favorables, Ricardo. Lic. Flores, hay una queja, demanda, información que me envían muchos familiares de internos e internas diciendo que a pesar de que su familiar ya puede optar para cualquiera de los beneficios, que en palabras e información de ellos ya cumplieron con los requisitos, el equipo técnico o el Consejo Regional, Criminológico Regional o Nacional, no ha emitido el informe. ¿Pueden los familiares acudir al juzgado de vigilancia penitenciaria y solicitar que el juez o la jueza solicite el informe al centro penitenciario? Por supuesto que lo pueden hacer. ¿Y cómo hacemos esa construcción? Y se hace una pregunta interesante a la familia. Mire, pero yo no soy abogado. Mire, yo no tengo los recursos para pagar un abogado. Yo le diría, de conformidad con la Constitución de la República, con aquel principio que establece o el derecho de petición y respuesta que tenemos y teniendo en cuenta que el procesado o el interno no lo puede hacer por cuestiones obvias, la familia puede solicitar y hacerle un planteamiento, en el caso de la mamá, el papá, un hermano, esposo, al señor juez que tiene un interés, probarle cómo, con la partida de nacimiento, la certificación de partida de nacimiento, que hay un interés real dentro del proceso, a pesar de que no es parte técnica, y establecerle o detalle al señor juez, señora jueza, soy la mamá, soy el papá del interno fulano de tal, y por lo tanto yo sé que ya cumplió las dos terceras partes. Le solicito que, por favor, le pida al centro penitenciario y al Consejo Criminológico los informes correspondientes para efectos de valorar si mi hijo, mi hermano, mi nieto, mi esposo, mi esposa, ya es una persona apta para afrontar en libertad lo que resta del cumplimiento de la pena. Si soy de la opinión, si considero que se puede hacer, aunque lo ideal, aunque lo ideal es que se deba de hacer a través de abogado para que las cuestiones vayan completamente técnicas, pero es un obstáculo que no tiene el derecho de peticionar y no tiene el derecho de que se le responda respecto de esa petición, también a la familia. Sí lo pueden hacer. Yo soy de la idea de que sí se puede hacer, Ricardo. Licenciado Flores, hay otro tema muy complicado quizás de explicar en los pocos minutos que nos quedan ya, y es relacionado al cumplimiento de la responsabilidad civil por las y los internos que van a optar al beneficio penitenciario. Muchos se dicen que están sin trabajo, quebrados, sin familiares, sin ningún tipo de contacto, y se establece en la ley que tiene que cumplir con la responsabilidad civil. ¿Cuál es el camino legal o la salida para poder tener ese cheque en ese requisito? Claro, en esa trilogía o en esa gama de requisitos, también se establece que la persona haya cumplido o se haya comprometido a cumplir o responder respecto de la responsabilidad civil. Sin duda alguna, y en la realidad práctica, una persona interna dentro de un penal de lo que carece, más en la actualidad de dinero, porque ahora en los penales no se maneja dinero, hubo un tiempo que sí se podía, carece de dinero, veamos una persona fue condenada, probablemente se le extinguió el dominio de sus bienes, no tiene bienes, no tiene cómo pagar. No debe de ser tropiezo para la persona que cumple con todos los requisitos anteriores, que por temas pecuniarios y económicos no se le puede acceder a ese beneficio. Se deberá de hacer una petición al señor juez para que haga el análisis de esta persona, el análisis patrimonial y económico, y que esta persona no puede cumplir, más si ha cumplido con una serie de requisitos, como portarse bien, que el equipo técnico ha avalado, el Consejo Criminológico lo ha ratificado, ya cumplió con el tiempo, pero económicamente no puede cumplir. Se pueden generar dos situaciones, establecer que efectivamente la persona, en palabras simples, y debo decirlo así, está quebrado, pero por otra parte también establecer que, o detallar o generar un compromiso, en el cual se establezca que la persona se compromete a solventar o a saldar la responsabilidad civil en el dependiente tiempo que le falta para cumplir en su totalidad la pena. Esa podría ser otra alternativa para efecto de lograr el beneficio. Como les repito, es un tema de casuística, pero a priori les podría decir que esas dos circunstancias se pueden generar y se pueden valorar, pero todo es una construcción que deberá de hacerse con la comunicación, familia, abogado, familia, procurador, para lograr ese resultado. Pero se deben de conjugar una serie de requisitos que algunos el abogado no los puede surcar, como son los, el que el interno se porte bien y genere un buen resultado respecto a su conducto de resocialización. Como dije, si no se ha portado bien, si no ha cumplido con esos requisitos, pues no va a optar a ese beneficio. Pero si los ha cumplido, el tema económico no debe de ser tropiezo o problema para que esta persona cumpla o sea beneficiado con los beneficios penitenciarios, valga la redundancia, Ricardo. Licenciado Iván Flores, quiero agradecerle por una vez más contribuir con la teleaudiencia, con los cibernautas y en este caso muy particular con los familiares de personas que tienen en el sistema penitenciario familiares condenados y que necesitaban una ilustración sobre los beneficios penitenciarios. Muchas gracias por su sensibilidad y por contribuir también con este segmento de la población. Más de 36 mil hombres y mujeres guardan prisión en el sistema penitenciario salvadoreño. Muy amable. Gracias a usted, Ricardo, por invitarme. Pues yo estoy a la orden para la comunidad que tenga duda o inquietud respecto a estos temas. Yo sé que en algún determinado momento son temas extremadamente sensibles, especialmente para la familia y lógicamente para el que está privado de la libertad. Pero sí, yo le agradezco por la invitación y pues estoy a sus órdenes para eventuales invitaciones y que podamos hablar respecto a estos temas que son de interés de la población en general que tiene una persona interna en un recinto penitenciario. Gracias, Ricardo. Amigos televidentes, con este programa hemos querido llevar a usted conocimiento técnico, jurídico, legal, constitucional sobre los beneficios penitenciarios. Usted puede animar al interno o a la interna que es miembro de su familia que está en un centro penitenciario y puede también, como lo explicó ya el abogado Flores, usted puede también hacer gestiones en beneficio de las personas. Pero también creo que ha quedado muy claro que no es en automático. Indague, usted puede solicitar información y trate de hacer equipo con su familiar para que puedan no solo solicitar, sino que puedan gozar de los beneficios penitenciarios en la fase que tiene el sistema penitenciario de acuerdo al tratamiento penitenciario. Hay momento de restauración, hay momento de oportunidad. El sistema penitenciario se está transformando en El Salvador y es el reconocimiento de este espacio para la Dirección General de Centros Penales por los cambios para mejora y beneficio de los y las internas. Al Consejo Criminológico Nacional, regional y a todos los equipos técnicos locales de cada centro penitenciario, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su trabajo. Abracen la vida. Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.